¿A usted que no lo está grabando cuando lo está grabando? Ya Si ¡Vamos a echarle el que hay abajo! Dale Dale Pero no lo vas a grabar con mucho su puesto, ¿verdad? Va a cantar el nervioso, ¿verdad? ¿Verdad? Si, creo que ya va a llegar No, pero no se lo guardo, que no fuera ¿Verdad, que huy déjenme? ¿Verdad, ya? ¿No te la juan, la juan, la juan, la juan ¿Cuál es el pan? ¿Esto tiene que correr? ¿Pero ya, es alguien que me va a ayudar? No, 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 no Marcale 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 Casi estás cajado, acaso No quiero a y y y y y y y y y No, no. Yo creo que tengo que irles a la vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? No, no. No, no. No, no. mientras la dejeje de los puentes de arma para que dejeje salir para que después dejeje la dejeje 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 este no la ¡Vamos! 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 ¿Esta es la marca de caldo? ¿Ustedes en serio? ¿De la fila? ¡Vamos! 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 ¿Tú vas a querer el muy macho? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Qué es lo que me mandaba a ver ¿Qué es lo que me ha puesto? Bueno, y no tiene nada Qué es lo que me ha puesto ¿Vale? Ahí lo ponemos un poquito Si le pongo a hacer un poquito Si no sale, caer ese Si no sale, caer ese Si no sale, caer ese Si no sale Quiero que lo pongo a parar De verdad no sabe No lo pongo a parar Saludos para todos los seguidores ahí en el 501. 501. 502. 501. 501. 501. 501. 501. 501. 501. 501. 501. 511. 541. Y el que no es como... ...comate... ¡Jajaja! Necesitamos a... ...aquí miento todo ahí... ...comate... 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 ...bueno mi gente pues ya... ...ahorita como pueden ver ya... ...ya estamos dando ya casi... ...el final ya del... ...de la torta lo que viene siendo... ...solo falta que... ...que la licen un poco más... ...ahí... ...panchulón y caldo ahí están... ...hay algo que agregar ahí caldo... ...caldo... ...no... ...eso... ...el video sigo... ...un saludo ahí a todos... ...el video... ...cualquieran colaborar... ...ahí estamos... ...de casi don Pancho... ...de casi... ...ya ahorita ya sólo falta... ...ya el... ...pasamano y... ...queda... ...mero Dios... ...terminada la obra... ...así que le invitamos que no se queden... ...para el próximo video... ...y esto fue... ...la segunda parte de... ...el encortado... ...se despide de ustedes... ...de todo un poco chapín... ...ya... 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 ...da... ...ya...